Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador. Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador. Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador. Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador. Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador. Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta. Hay que ver, a donde hay bailar, como esa marita, la mujer del mandador. Al sonar de la marita, se desborda polingón, hay que ver bailar en cinta, la mujer del mandador.